muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a abrir una nueva etapa por así decirlo un nuevo tema o una idea didáctica como queréis llamarlo vamos a hablar de la virtualización de servidores para algunos puede ser hasta un curso completo porque aquí hay muchísimos productos hay muchísimas temáticas ya que bajan hasta lo más profundo del hierro que diríamos el hardware y luego pues se puede ir subiendo y extrayendo cosas relativas al hardware y funcionalidades y tal de manera que al final estás convirtiendo un montón de servidores en un ordenador en un gran ordenador vale es un poco la la fase de unificar unificar servidores y dar muchísimos servicios y bueno y luego ya podemos podríamos llegar a temáticas como de contenedores etcétera que ya vuelve a ser otra vez dejar el átomo ahí otra vez volver al átomo no estamos todo el rato volviendo a lo mínimo y expandiendo a lo máximo entonces bueno esta unidad es una unidad o quizás para finalizar un curso completo creo que está bastante indicada porque ya teniendo ya unos conceptos de servidores de servicios mejor dicho vale un poquito lo que os quería explicar vamos a hablar de lo que sería un poco a quién está destinado no este curso estaría destinado a gente que sabéis ya de servicios vale que sabéis administrar sistemas que ya sabéis un poquito de hardware y habéis virtualizado con otras soluciones de virtualización como veremos luego de tipo 2 que sería bien web workstation o virtualbox vale ahora que le virtualbox bien dicho todo esto es un tema interesantísimo por eso lo suelo dejar para el final porque también es súper largo vale ver ya veremos a dónde termina esta lista de vídeos ni idea hasta dónde podremos llegar pero bueno ese sí que estoy ilusionado porque es es una temática muy interesante vale como como ya vais a poder ir viendo y bueno pues tenía ganas de sacar ya también en estos conocimientos sacarlos en el canal y vamos a vamos a ver si es posible bien normalmente solía trabajar con como primero el título no virtualización de servidores con próximos normalmente solía trabajar con con vmware sxi vale o vmware biosphere ya digo sxi porque sería el ladrillo es la materia prima donde donde todo lo que es el entorno vmware funcionaría hay aquí sí que hay muchas empresas y bueno por la gente que he oído decir siempre es el vmware es el rey no es el rey bueno sin saber quién es el rey o quién no es el rey este año he decidido dar esta asignatura con próximos vale llevo llevo ya 7 8 años aproximadamente dándolo con vmware pero el objetivo de este curso es que podáis probar que podáis trastear vais a ver aquí ejercicios que planteado como un poco por así decirlo práctica mínima obligatoria no un poco para que sepáis a para que sepáis saborear a qué huele todo esto un poquito y ya si queréis sería sacarle sabor y mezclar y probar y cosas y jugar más serían estos ejercicios que más ejercicios y que se pueden plantear y situaciones de del día a día y posibilidades que puede que pueden traer a estos entornos virtualizados vale finalmente también os ofrece referencias vídeos cosas que hasta donde yo no puedo llegar o conocimientos hasta donde no puedo llegar o no puedo dejar grabados pues aquí por ejemplo pues virtualización contenedores están surgiendo diferentes tecnologías y bueno pues eso sería un poco os dejaré también multitud de referencias qué documento vamos a trabajar vamos a trabajar sobre este documento vale que es un documento que tengo aquí compuesto ahí vais a ver cosas que he cogido pues de principalmente de la de esta página que sería la la documentación oficial de proxmox vale tienen este manual por así decirlo este es súper manual y tienen he visto más grandes he visto más grandes de todas maneras o sea que tampoco a ver el índice aquí lo tenemos vale y luego tenemos también pues he cogido traducciones de de pues compañeros del instituto juan de la cierva de vélez málaga en la página de soundbooks.es encontraréis artículos vale de cómo van definiéndose cómo hacer paso por paso al que el que prefiera documento podríais podéis tirar allí yo prefiero vídeo entonces pues también ya os digo os mandaré referencias de otros youtubers en los que vales me baso y me documento etcétera etcétera bien bueno vamos al lado de alguien para quien está dirigido este curso y vamos ahora a ver los objetivos vale el objetivo principal es que aprendáis a administrar un entorno virtualizado vale esto tiene muchísimas casuísticas y por eso os digo que en principio este este curso estaría planteado para un mes y medio dos meses pero bueno podríamos estar un año completo entero y muchísimo más este documento de hecho llega hasta las ciento cuarenta y seis páginas pero bueno si buscáis por ahí otros documentos por ejemplo que he llegado a ver una asociación de blogueros de bmware tienen por ahí un documento muy famoso y no me acuerdo cuántas páginas eran pero os aseguro que eran una bestialidad y estaba muy bien eran blogueros poniendo lo mejor lo mejor de cada uno la semillita de lo mejor de cada árbol del bosque entonces se ha montado ahí una naturaleza un bosque espectacular pero bueno es un poco para que os hagáis la idea de la magnitud hasta donde podamos llegar bien realmente lo que quiero dar por ejemplo con esta solución con proxmox como os decía antes es que podáis montarlo en vuestra casa vale es decir la cosa es luego utilizarlo ver situaciones reales de la empresa pero lógicamente nosotros no tenemos grandes servidores en nuestra casa con lo cual con bmware me ha sido imposible en la versión 6 7 me está pidiendo ya un vicenter con 10 gigas entonces si no tenéis puestos un ordenador en casa con ese con esos gigas bueno eso ya para empezar 10 gigas solo para empezar antes lo que hacía era instalarlo en virtualizado y luego después le bajaba la memoria pero ahora no nos deja a la bmware no sé por qué razón no me deja bajarle la memoria es decirle si instalar una máquina virtual del vicenter perdón con 10 gigas y luego lo bajo por ejemplo a 5 o 6 para para poder para que me dé espacio para otras para otras máquinas virtuales pues me dice que cuando arranco me dice que nada no hay lo mismo pasa con el sxi que me pide 4 gigas con lo cual al final estamos planteando no estamos planteándonos en pues imaginaos que quiero montar dos servidores 4 gigas y 4 gigas serían 8 más el vicenter que son 10 y estamos en 18 me dice alguno que igual tenéis 32 pero es que tengo muchísimos algunos que no tienen 32 gigas en sus casas en ninguna máquina con 32 gigas es para empezar a funcionar que necesitaríamos 18 para empezar a funcionar si queremos un clúster de tres y empezar a a tirar algún algún nodo algún host pues esto va creciendo si quiero montar una cabina y quiero simular una cabina que enganche un poco porque sea que sirva de almacenamiento compartido almacenamiento externo y quiero simular también una cabina de discos como en la empresa vale pues ya estamos hablando de cuatro host por 3 12 más 10 del vicenter 22 más 8 que me pide trunas ahora se llama trunas pues estamos en 30 entonces pues esto era un poco inviable entonces al final he descubierto un producto que para lo que sería esta formación viene genial se llama próximos todos los conceptos que subyacen a virtualización de servidores vamos a poder verlos además hay una es facilísimo montar un un aquí estoy en un cluster un cluster ha con cef es decir con un almacenamiento distribuido he visto que es súper rápido súper relativamente fácil igual que otros productos vale entonces pues bueno mi idea es que veáis todos estos conceptos todos los conceptos que por aquí vamos viendo linux bonding lo que es un bonding bueno y lo que es un ha en este en estos entornos lo que son sistemas de archivos ya un poco más modernos vale orientados a configuración orientados a almacenamiento empresarial ya pasamos de más ya estamos entrando en lo que sería san hablamos de contenedores estamos hablando de tecnologías muy modernas relativamente recientes y en nuestro en este producto vamos a poderlo hacer sin ningún tipo de problemas de licencias llegando hasta 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 la cocina como si dijéramos entonces pues bueno esta ha sido un poco toda la razón de del curso requisitos vamos a hablar de requisitos que vamos a necesitar para para esto bueno aquí los tengo enlazados vamos a ver aunque bueno se los podemos resumir directamente lo podemos resumir aquí lo tenéis aquí en esta en esta tablita estoy hablando de un ordenador imprescindible un ordenador que disponga de procesador 64 bits con soporte con soporte intel vt amdv vale de 4 o 8 gb de ram esto es sería lo imprescindible para empezar a trabajar todos los ejercicios obligatorios vais a poder hacerlos con este ordenador con este ordenador todos los ejercicios obligatorios que voy a sacar en vídeos ya os digo para que sepáis un poco a ver de qué sabe lo vais a poder hacer recomendado 16 gb de ram que es el ordenador que tengo yo ahora mismo con el que voy a grabar estos vídeos o dos pc por ejemplo con 8 gb también podría podría valer podríamos poner unas máquinas virtuales en uno y otras máquinas virtuales en el otro y empezar a jugar un poco también entre los dos o un servidor y lo idóneo pues sería si trabajáis en el grano como digo aquí en una empresa que tenga que tenga servidores o tenéis vosotros que habéis adquirido y no tenéis algún servidor viejo o nuevo en vuestras casas pues bueno esto sería un poco lo ideal no estos dos servidores con 16 gb pero en principio no vais a necesitarlo vale en principio pues aquí en esta página por ejemplo que también proponen un poquito un entorno próximos etcétera etcétera pues aquí donde di yo requisitos requisitos mínimos por aquí está bien tenemos hardware solo para pruebas y aquí sería un poco lo que lo que estamos viendo qué diferencia hay con respecto a un vmware pues fijaros un giga de ram entonces sí que me gustaría dar a haberlo dado igual en vmware pues pues igual sí pero siempre enseño a mis alumnos que tenéis que saber os amoldar a lo que a lo que tenéis y nosotros ahora mismo lo que tenemos es que yo tengo que dar una formación quiero daros una formación una serie de conocimientos y con vm es súper complicado vale me dan seriales me dan licencias solo por dos años y yo bueno ya se está comentando un poco todas las pegas que tenía antes y luego si me dijeras que además el rendimiento es muy bueno o lo que sea que no digo que no es que aquí esté descubierto que en prosmox es que en un giga de ram o sea no me está el otro me estaba pidiendo 4 y 10 gigas de ram y este rendimiento o sea es si me está pidiendo un giga de ram este requisito significa que se come muy poco es decir que el rendimiento puede ser brutal con lo cual vamos a ver vamos a aprender y luego ya después en un entorno real pues decidiremos qué producto elegimos vale pero si conocéis y si empecéis a entender lo que sería todos estos conceptos que vienen por aquí lo que es una mdv lo que es un zfs pues bueno vamos a hablar de todo esto durante el curso vale nosotros vamos a montar tres de estos entonces bueno pues tres gigas fijaros que que fácil y ya no vamos a necesitar ningún vicente ni nada de eso porque porque veis que que próximos tiene una cualidad muy muy buena que no vamos a tener necesitar ese ese arquitecto o nodo central vale va a poder ser cualquiera de estos nodos va a ser va a poder ser el nodo central hardware mínimo recomendado bueno pues aquí tenéis dos gigas de ram un poquito sería entre esto y esto vais a ver que vamos a poder montar pues eso si tenéis yo yo os he pedido 4 gigas de 4 de 4 a 8 precisamente por eso porque vamos a tener 34 máquinas virtuales vale entonces el mínimo van a ser pues tres máquinas virtuales que serían tres gigas con lo cual os va a quedar uno o algo más o unos restos más para el sistema anfitrión que sería en mi caso por ejemplo este este windows 10 no y ya creo que voy terminando y cómo lo voy a evaluar bueno pues aquí tenéis si tenéis alguna duda en cuanto al curso ya sabéis me lo ponéis en los comentarios y espero que empecéis con muchas ganas tantas como las que tengo yo ahora de iros transmitiendo todo toda esta información y